Música Inaugurado un 16 de septiembre de 1973, el mercado municipal Benito Juárez, de ser un punto de abasto comercial de la zona huasteca, se ha convertido en toda una tradición para propios y extraños, en el espíritu de Ciudad Mante, en el atractivo turístico que recoge nuestra historia y en donde podemos encontrar diferentes productos y servicios como la venta de ropa, novedades, mercería, zapatería, artesanías, pescadería, la rica gastronomía típica de la zona cañera y huasteca, hasta la ruda, la albahaca y el romero para la buena suerte. Música Me llamo Jesús Flores Arriaga, soy principiante del mercado municipal, Benito Juárez. Antes el mercado, estaba el mercado viejo, precisamente por eso lo tumbaron, porque ya estaba muy deteriorado, y la mayoría de los locatarios estábamos por fuera de la calle, y de allí tumbaron el mercado viejo y construyeron este en el que estamos, hasta la fecha, aquí estamos. Porque anteriormente no había tiendas grandes, no había rodantes, la gente acudía al mercado a llevar sus productos que necesitaban. Según datos proporcionados por los iniciadores de este centro de abasto, el mercado antiguo, por los años 50 y 60, constaba de una construcción pequeña y a sus alrededores se instalaban los marchantes, los vendedores del huevo, del frijol, la fruta y la verdura. Pero era tan grande la demanda del consumidor en esta zona, que las autoridades tuvieron que reconstruir el mercado en una mayor escala, y concentrar a los vendedores en un solo lugar. Ello en el año de 1973, siendo gobernador del estado, Manuel A. Rabicé, y presidente municipal, Onésimo García Osorio. Soy Óscar López López, presidente de los locatarios del mercado municipal Benito Juárez. El mercado municipal fue vuelto a ser, y terminó en 1973, siendo gobernador el señor Manuel A. Rabicé, y presidente municipal el señor Onésimo García Osorio. Fue por medio del señor, entonces estaba el señor Timoteo Castillo, para descanse, él negoció que todos fueran para adentro, en vez de quitarlos de ahí, que se unieran para que fueran más los locales, más el ambiente, para dar otra mejor vista al mante. Fueron alrededor de 140 comerciantes que se unieron, a petición del señor Tito Castillo, líder natural de los antiguos comerciantes. Eran 173 locales nuevos que dieron vida al mercado municipal. Hoy solo quedan 108 activos, y en su mayoría han pasado a ser comercios familiares, que se resisten en abandonar la tradición del mercado en esta ciudad. De los iniciadores, aún sobreviven don Antonio Alejo, Martín Reina, Jesús Flores y Óscar López. Los tiempos eran unos tiempos muy buenos, mientras que no llegaron las tiendas grandes, y los rodanteros estaban bien, pero ya llegaron esos negocios y el mercado se fue para abajo. Sí, ahorita ya no hay las ventas que había años atrás, ahorita ya estamos aquí nomás por puro compromiso. Su complejo abarca toda una cuadra, en el centro de la ciudad, abrazado por las calles Zaragoza, Vicente Guerrero, Pedro José Méndez y la privada Moisés Suárez Barrón. En su interior se respira tradición, a cultura mexicana, a colores tradicionales de las piñatas, a platillos como la barbacoa, el sacahuil, el menudo y el arroz, la carne de puerco en salsa verde y la tortilla recién hecha. A lo largo de los años, este mercado ha tenido la visita de excandidatos a gobierno de Tamaulipas, presidentes municipales, diputados y artistas reconocidos. En la década de los 80, el elenco de la telenovela Cuna de Lobos recorrió los pasillos de este mercado, asimismo se ha tenido la visita de diferentes agrupaciones musicales, como la Sonora Santanera, Los Terrícolas, Beto Quintanilla, entre otros. Bueno, pues en lo político, ¿verdad? Pues sí, los aspirantes a los gobernadores que han pasado por aquí, han venido a los comedores artistas de la novela, de la novela Cuna de Lobos, aquí vino, vino mucha perelenco, vino varios, ¿por aquí anduvieron? En el mercado Benito Juárez, la hierbería se ha posicionado como uno de los negocios más atractivos para los visitantes. Aquí podrás encontrar hierbas para el té, para la mujer, para la potencia sexual del hombre, para el riñón y el cáncer, la ruda, la albahaca, la piedra alumbre y el romero, para darse una buena barrida para la buena suerte. También puedes encontrar veladoras e imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, Pancho Villa, los apaches guardianes, las muertes de diferentes colores y significados. Aquí se pueden encontrar tesis, perfumes, veladoras, contras, por decir, los diferentes tesis, los iones y también tenemos lo que son los esotéricos, que se llaman, que serían las muertes, serían los, por decir, los santos también, que tenemos el San Miguel, la Virgen de Guadalupe, el San Judas, esos son los, el Pancho Villa, que son los de combate, como quien dice. La gente se lleva más la ruda, el romero y la albahaca, la piedra alumbre, que son las de combate, casi como quien dice. ¿Y a quién se le utilizaban? Esas se utilizan para darse unas barridas nada más, el tipo esotérico y en cambio, casi, casi la que más se vende es la de Abrecaminos, porque esa es la que quiere casi toda la gente, porque, pues para emprender un negocio, para que le vaya bien en su casa, para que le vaya bien en su viaje, para que le vaya bien en toda la cosa que quieran emprender. Sí, para eso.